Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, y desde luego, con todo respeto al control público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, al maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, público que nos acompaña y también a los que nos siguen a través de las redes sociales. María Petrona Huicap, nombre de la reina de Tulum, sacerdotisa y jefa militar de los cruzobos. Con la inscripción de su nombre en el muro de honor de este recinto legislativo, queremos reconocer y distinguir su papel en la historia de México y en particular del estado de Quintana Roo, quien fue una digna representante de todas las mujeres indígenas con su aporte histórico durante la lucha social maya, también conocida como la Guerra de Castas. Agradezco a las y a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena, desde luego a todos los integrantes del Poder Legislativo, a los 25 diputados y en especial al promovente de dicha iniciativa, el diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, ya que con la suma de esfuerzos y acciones legislativas encaminadas a la defensa de los derechos de las mujeres, impulsamos y empoderamos a las mujeres de los pueblos indígenas. Decreto número 218, por el que se aprueba inscribir con letras doradas en el muro de honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el nombre de María Petrona Huicap. La Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, decreta artículo único. Se aprueba inscribir con letras doradas en el muro de honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el nombre de María Petrona Huicap, conforme a lo siguiente. Primero, inscríbase con letras doradas en el muro de honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el nombre de María Petrona Huicap. Segundo, para efectos de dar cumplimiento al artículo anterior, la inscripción con letras doradas en el muro de honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo deberá colocarse en la columna ubicada del lado derecho del presidium de la mesa directiva quedando de la siguiente manera. Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, María Petrona Huicap, Manuel Antonio Ay, Jacinto Paz, Cecilio Chi, José María Barrera, Otón Pompeyo Blanco, Comité Proterritorio, Lázaro Cárdenas del Río, Rafael M. Elgar y Javier Rojo Gómez. Artículos transitorios. Primero, el presidente de Quito entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, la revelación de las letras doradas en el muro de honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo se realizará en la sesión solemne en la fecha y hora que determine la presidencia de la mesa directiva, la cual deberá llevarse a cabo dentro del tercer año del ejercicio constitucional de esta decimosexta legislatura. Tercero, remítase el presente decreto a las presidencias de la Junta de Gobierno y Conexión Política y a la mesa directiva del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para su conocimiento y debido cumplimiento. Sala de sesiones del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo a los ocho días del mes de marzo del año 2022, diputada presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, diputada secretaria licenciada Kira Iris Sam. Es cuanto.